¿Por qué me miras si tú no eres nada serio? Yo te conozco papi, tú eres un pendejo Si yo rabiando te mando pa'l cementerio Black boy, yo ¿Por qué me miras si tú no eres nada serio? Yo te conozco papi, tú eres un pendejo Si yo rabiando te mando pa'l cementerio Black boy, yo Soy atrevido si te miro pa'l de tiro Donde vivo me imagino muchachito que te pico I'm incredible, the rebel, the devil The shit that I've been spitting Silly's really on a biggie level Llenando tu cerebro Son muchos los que dudan de mi pero Soy el padre del padre del hijo que criaron ellos Tengo corona, decora, moda, hola, lloras Cuando detonan todas las pistolas y nos tiraron fuego Por eso ven el juego, yo soy el rapero Que me atrevo y en verdad no me llevo con los otros raperos Por eso hago lo que hago, yo soy malo, yo soy raro Y me cago en los pendejos que cantan boleros Me llaman el temperamento porque soy violento Y lo siento si este año papi yo te corto el cuello Riendo, viendo, mintiendo, mintiendo, mintiendo Corriendo, diciendo, vaciando que se vayan todos ellos Soy el experto que te deja muerto Sin cuerpo revuelto A muchos de estos puercos los dejo en el cementerio Tú dices que le metes Pero vete al cahuete Puede estar con cien jinetes Y este no te tiene miedo Estoy en el tiempo de almagedón Canto el cabrón Estamos firmes Dime que carajo Va a ser un vaquero No estoy firmado Pero estoy claro Que cuando disparo En esta mierda Soy primero Segundo y tercero No me digas Si tú no eres nada serio Que cuando disparo No me digas No me digas